¿Por qué llevo mi pelo como lo llevo? Pues nada, es una manera de decir, esta soy yo. No creo que sea un distintivo particular, simplemente es una manera de expresar mi libertad. Sí, siempre o más bien cuando carecía, estuve rodeada de muchas personas mestizas y esta era una manera de decir que no me iban a cambiar y que yo tenía potestad sobre mi cuerpo, así que es como una pequeña rebeldía. Hace un tiempo así llevarlo suelto y nada, lo disfruto así, no me genera muchas complicaciones, lo disfruto.